¿Tú eres religioso? Mucho. Mucho, pero no mucho, de mucho, no, no. Mucho de... una barbaridad. Una barbaridad. Yo antes de dormir tengo que rezar un ratito o no duermo nada de nada. Nada de nada. Ya, ya. Pues mi vecino también es religioso. ¿Ah, sí? Sí. Y debe ser alguien muy importante para la religión porque cada mañana me lo encuentro en el ascensor y cuando le pregunto de dónde viene me dice que viene de pasar la noche con una virgen. La virgen, madre mía. Muy bien. Tu vecino... Tu vecino es capaz de crear situaciones incómodas, ¿eh? De crear situaciones bastante incómodas. No llega al nivel de incomodidad que vivió Fernando Verdasco con esta...